La música me ha dado mil cosas, me encaminó por una profesión que hace de mí alguien disciplinado y que quiere hacer las cosas bien. Nací en una familia de músicos, mi tío era el director de la banda de donde soy, soy de Jerico, Antioquia, mi mamá hacía parte también de la banda. Podemos decir que desde los diez años más o menos empecé a mirar el trombón. Cuando una persona te pregunta, ¿qué tocas tú? Tú dices el trombón y la gente hace la cara como, oh, de los instrumentos más exóticos que hay. Se utiliza en cualquier tipo de música. Podemos hablar desde lo sinfónico hasta lo popular, todo tiene trombón, aunque no lo sepas, estás escuchando un trombón en alguna parte. Es el instrumento majestuoso. De alguna manera casi todas las obras sinfónicas lo usan para eso, majestuosidad. Las cosas que he logrado, creo que antes las soñé. Saber que antes soñaba con tocar ante miles de personas y lo he logrado. Tocar en una orquesta sinfónica, siempre quise tocar de solista, pensaba en qué se sentía. Existen muchas cosas que no he logrado, pero creo que todavía estamos en el camino. Mi nombre es Vladimir Hurtado y tengo la fortuna de hacer música. Pero lo más valioso que tengo es que soy parte de un equipo. Un grupo de personas que, como yo, creen firmemente en el poder que tiene la música para transformar la manera en que nos relacionamos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos. Somos la Filarmónica de Medellín. Gracias. 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 Gracias.